Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con todos los presentes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿De qué parte del Perú se conectan el día de hoy? Hola. Hola, yo soy de Magdalena. Magdalena. Yo soy Trujillo. Trujillo, presente, muy bien. Yo soy de Lima, Lince. Lima, Lince. Buenas tardes, de Chiclayo. Chiclayo, presente, qué bueno. Puno, presente, qué bien. Muy bien. Chura, Chura. Chura, muy bien. Sean todos bienvenidos, todo nuestro equipo de Perú presente. Qué bueno que estemos aquí conectados. Muy bien. Bienvenidos a esta actividad, una jornada especial, gratuita, que organiza la Universidad de la Web. Somos una plataforma digital, ¿OK? Somos una organización especialista en tecnología educativa. Y venimos compartiendo algunas buenas prácticas sobre enseñanza remota en educación a distancia. No, quisiera que me conozcas. Mi nombre es Ronald Melgarejo. Yo soy director de esta plataforma digital. Te cuento, te cuento algo más de mí. Yo vivo en Lima, aquí en Los Olivos. Estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ingeniería de Sistemas, y también la maestría en Ingeniería de Sistemas, convención en TIC. En gran parte de mi vida, le he dedicado a brindar conferencias, seminarios sobre TIC, transformación digital, y también he participado en Canal 5, en La Gran Idea junto a Jesús Alzamora. He creado dos métodos de enseñanza por Internet, que es el método Facebook Learning, y el método ClassLive. Asimismo, he publicado un libro en España sobre aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Y bueno, sí, va a ser una gran experiencia esta jornada, para que podamos comprender de qué se trata la STIC, y cómo generar interacción en los entornos virtuales, para poder nosotros generar mejores experiencias de aprendizaje. Bien, bueno, acá hay unas fotografías mías, aquí en Canal 5, en la Universidad de San Marcos, aquí en un congreso de TIC auspiciado por la OEA, y también las certificaciones que ha obtenido en TIC, ¿no? En los dos grandes congresos, que es el IT Madrid y el Virtual Educa, que proponen muchas iniciativas sobre tecnología educativa. Bien, el presente taller, ¿a quién va dirigido? El presente taller es exclusivamente para docentes, para directores y autoridades, ¿sí? De todos los niveles educativos que deseen lograr clases más efectivas por Internet. Si eres docente o brindas capacitaciones de forma virtual, el presente taller es para ti, para mejorar nuestras prácticas docentes. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado en estos entornos virtuales? ¿Sí? Voy aquí a hacer un diagrama para poder comprenderlo mejor. Ahí está. Mira, nos hemos encontrado aquí con un entorno, un entorno virtual. Acá tengo un entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué ocurre en los entornos virtuales de aprendizaje? Hay muchos elementos. Bueno, tengo por aquí, obviamente, el docente virtual. Ok, tengo el docente virtual. Pero, asimismo, ¿qué encuentro por aquí? Encuentro a muchos alumnos en la clase. Hay bastantes alumnos en clase virtual. Alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, hasta N alumnos. Bien, entonces, la nueva educación virtual, ¿qué propone, estimados? Propone usar el chat como elemento de aprendizaje. ¿Ok? Y utilizar también el audio para promover la participación activa. Bien, voy aquí a hacer, por ejemplo, el docente virtual interactuar. Tiene que comunicarse con varios alumnos en tiempo real. Wow, atender consultas, hacer preguntas. Es multicanal. ¿Para qué? Para yo fomentar la participación activa. Debo generar participación activa en la clase. Es decir, puedo hacer preguntas. Puedo cuestionar. Y registrar las participaciones. ¿Sí? Entonces, si yo hago en clase virtual preguntas, hago que el alumno sea el centro de la clase, o sea, no tanto el maestro. Si yo hago que el alumno trabaje en clase, si yo hago que el alumno tome notas de la clase, haga un resumen de la clase, haga un ensayo, algún mapa conceptual, algún organizador visual, un esquema, el que él puede realizar en alguna aplicación TIC, o en su cuaderno, ¿qué logro en él? ¿Qué ocasiona en el estudiante? A ver, respóndame en el chat. A ver, les pregunto, ¿qué logramos en el estudiante cuando hacemos partícipe y centro de la clase? A ver, respóndeme en el chat. Todas las ideas son bienvenidas. Respóndeme en el chat. A ver, respóndeme en el chat. A ver, logro ¿Una qué? Una mayor atención. Ok. Voy aquí a lograr una mayor atención. Participación. Mayor participación, como indica aquí Joao. Interés. Muy bien. Alcanzar un propósito. Muy bien. Excelente. Mira cómo se genera conocimiento puro en el chat. Alcanzar un propósito. Mayor motivación. Perfecto. Ganas de aprender. Muy bien, Yulisa. Las ganas, ¿no? O sea, tengo interés. Ganas. Tengo la actitud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al yo participar, ¿con qué me encuentro? Me encuentro de que es un alumno que está siendo reconocido, ¿ok? Se está siendo reconocido por su activa participación. ¿Ok? Está siendo valorado. Ya sea con una felicitación o con un puntaje. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener un alumno con mayor interés y con mayor protagonismo en clase y predispuesto a participar. Bien, ¿qué más me digan por aquí? Mayor participación. Así es. Mayor participación. Perfecto, así es. Muy bien. Entonces, todo esto va a generar también que ustedes puedan aplicar actividades, ¿ok? Interactivas o de gamificación, ¿no? Actividades interactivas. Pero la interacción, la interacción, mira, la interacción se da de dos formas, ¿ok? La primera es, es full habilidad docente, es full metodología, es preguntar en el momento adecuado, es cuestionar, es full habilidad blanda del maestro. Comunicación, asertividad, flexibilidad, y es metodología, es arte, o sea, es una técnica que tú ganas con la experiencia. Y la otra, es usando una herramienta, una herramienta TIC. Es otra forma de hacerlo. Para aquí hay aplicaciones que me ayudan a interactuar, hay varias, ¿sí? Que te voy a mostrar al final, pero la metodología básica para esa interacción, la más básica es el chat. O también una pizarra digital, ¿no? Así como hemos hecho ahora, ustedes participan, y yo registro la participación, bueno, ya esto se puede controlar mucho más, porque yo podría registrar en un Excel, ¿no? La intervención de cada estudiante, ¿no? Esta participación de cada uno. Aquí vi que participaron Elena, Joao, Yulisa, y eso suma una calificación o una nota de participación activa. Bien. Vamos a continuar. Pueden tomar nota ahí de la lámina, pueden tomarle foto, tomen apuntes para pasar a otra presentación. Bien. Bien. Listo. También tomar aquí una fotito. Ahí está. Bien. Continúo. Entonces, en esta presentación, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr a cómo generar actividades interactivas en entornos virtuales. A cómo dinamizar actividades grupales en entornos virtuales. Y también vamos a aprender una aplicación TIC para que tú puedas realizar trabajos interactivos. Entonces, también te quiero comentar el concepto que yo he elaborado sobre interacción. Yo llamo la interacción el intercambio de valor pedagógico que se debe realizar en una clase virtual para generar un espacio colaborativo con actividades participativas, pero sobre todo que la interacción no es solamente jugar. La interacción es para comprobar aprendizajes o para concretar algún objetivo de la sesión. Es que justamente muchas veces de las TIC oye, pero las TIC son entretenidas, sí, pero hay que usarlas y hay que llevarlas a que ayuden a conseguir algún objetivo, ¿no? O alguna competencia, ¿no? Alguna capacidad. Pero ese es el misterio que tenemos que resolver con las TIC, que es el soporte, que la TIC por sí misma no resuelve todo, o sea, es el maestro que la utiliza estratégicamente en la clase, ¿ok? Hábilmente, se da cuenta en qué momento dar la TIC, en qué momento no es necesaria la TIC, en un momento solo reflexionaremos, hablaremos del tema, en otro momento, sí, haremos dinámico el aprendizaje, es manejar los tiempos. Entonces, vamos ahora a conocer la herramienta del día. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo integrar las TIC en el aprendizaje interactivo? Pues, mediante aplicaciones, ejercicios, actividades colaborativas, utilizando un programa. Entonces, vamos a trabajar el programa WorkWile. Yo les pregunto, ¿ya estamos listos ahora para trabajar la aplicación TIC del día? Habrá aquí algún maestro que me diga que ya estamos listos para ingresar a esta aplicación y construir la interacción. Habrá aquí alguno que se manifieste en el chat para iniciar la parte práctica del taller. Ya estamos listos para ingresar a la aplicación que dice el chat. ¿Ya estamos listos para trabajar la aplicación TIC del día? Confirma en el chat. ¿Sí? A ver, ¿ya estamos listos para trabajar la aplicación TIC? Oh, perfecto, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, te voy a pasar aquí, te voy a pasar el link para ingresar a esta aplicación. Muy bien, muy bien, excelente, excelente exactitud, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Te voy a pasar aquí el link para que podamos ingresar al sistema de interacción. Perfecto. bien, voy a compartirte el link ingresas aquí al link ingresa al link que te he pasado vamos a la aplicación estamos todos al link estimados estamos ahí en el link como vamos ingresamos Joao Abdon Ana Bernabé César Crisólogo Doris Edita Elena Elmer Gregorio José Yulisa Miguel Miriam Patricia Flor Raquel Rosa Wilder Adrián ¿me confirman si ya estamos en esta página? es el primer paso para hacer la interacción confirmar ¿bien? perfecto ¿sí? ya muy bien excelente 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 muy bien ya muy bien ahora vamos a hacer clic en el botón que está aquí en la parte inferior hay un botoncito que dice regístrese para comenzar a crear mira ahí dice regístrese para comenzar a crear hay un botoncito sí creo que si lo ves ahí está acá está el link ahí está el link listo voy a ingresar voy a ingresar le voy a hacer clic a regístrese para comenzar a crear ya le hacemos clic todos al botoncito regístrese para comenzar a crear ok bien le hacemos clic en regístrese para comenzar a crear y ahora aquí completamos los datos mira te indica aquí ingresar un correo electrónico sí un correo electrónico ingresamos aquí un correo bueno ingresa tu correo sí tu correo vamos ingresalo contraseña confirma contraseña acepto los términos y debo hacer clic en registrarse bien entonces completa tus datos vamos y te espero completa tus datos haz clic en registrarse sí por favor y chau Gracias. 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 ¿Listos? Entonces, una vez que hemos registrado los datos, debemos hacer clic en registrarse. ¿Listos? Acá está el link. Ya, avísame si ya hago clic en registrarse. Avísame si ya hago clic aquí en registrarse. Estamos aquí en registrarse. Dale. Ya lo hacemos. Sí. Le voy a hacer clic en registrarse. ¿Y con qué me encuentro? Ajá, mira. Ahora, ¿me confirmas que estoy en esta pantalla? ¿Sí? ¿Me confirmas que llegamos aquí? Dale, avísame. ¿Me confirmas que llegamos aquí? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora, le voy a hacer clic en crea tu primera actividad ahora. Bien. Bien. Perfecto. Le voy a hacer clic en crea tu primera actividad ahora. Bien. Le hacemos clic aquí. Crea tu primera actividad ahora. Y cargaron las actividades interactivas. Bien. Han cargado las actividades interactivas. Y ahora, lo que debo hacer es escoger una opción que se llama rueda del azar. Bien. Voy a escoger rueda del azar. Le voy a hacer clic a rueda del azar. Y vamos cargando todos también. ¿Sí? Vamos. Síganme. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Confirmando. Un momento. Gracias. 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 ¿Listos? ¿Le cargó? ¿Les cargó? ¡Perfecto! ¡Bien! Aquí escribo Pregunta aleatoria. ¿Bien? Y aquí alternativas, por ejemplo, videoconferencia. Clic, nuevo elemento. Habla virtual. Clic. Competencias digitales. Clic. Innovación pedagógica. Clic. Metodologías activas. Clic. Aprendizaje remoto. Bien. Perfecto. Ahora. Le voy a hacer clic en la parte inferior donde dice listo. Sí, voy a hacer otro ejemplo también. Voy a hacer otro ejemplo. Clic en listo. Bien. Clic en listo. Y me sale la actividad. Mira inclusive. Le puedo hacer clic aquí. En iniciar. Clic en iniciar. y sale la rueda, ahí está, qué bonito, la giro, ahí está, y vamos a participar ahora, esta es la interacción, participar, vamos aquí a preguntar a los amigos del día de hoy, hola, qué tal, hola Yulisa, Yulisa, hola Yulisa, hola, a ver, vamos a preguntar, escucha, ya, no Yulisa, es un juego, solo activa tu audio, sí, dígame, buenas tardes, Yulisa, a ver, vamos a girar la rueda, ya, según lo que gira, vamos a ver, es, ahí está, qué interesante, Yulisa, cuéntame, ¿cómo sería ahora una innovación pedagógica con TIC, con Tecnologías e Información? A ver, cuéntame, ¿qué idea tienes? Bueno, ahora que la mayoría de nosotros utilizamos bastante el celular, sería utilizar el celular en nuestras actividades con los estudiantes, sacarle mayor provecho a nuestro celular, ¿no? A través de eso. Claro, el aprendizaje con los entornos móviles, muy bien, claro, excelente, y hoy, aquí hay un gran campo por investigar y por crearnos, innovaciones pedagógicas con TIC, un tema que quizás muchas veces, muchos nos preocupamos por las metodologías de enseñanza, pero con TIC va a ser más práctico y fácil. Muy bien, excelente el aporte, muy bien, gracias. Vamos a continuar por aquí, voy bajando, ¿y qué encuentro? Aquí encuentro, por ejemplo, reanudar, y aquí puedo solicitar nuevamente, vamos a andar por aquí, Hola, Miguel, hola Miguel, Miguel Vite. Buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? ¿Listo para la rueda? ¿Miguel? Listo. Ya, la giro. A ver, cuéntame Miguel, ¿cómo debe ser ahora un aula virtual? ¿O qué elementos debe tener para generar interacción? ¿Qué opinas? ¿Qué idea tienes? El aula virtual es un espacio en donde se van a suceder actividades de tipo sincrónico y asincrónico, o sea, en línea y como puede ser también a través de foros, en algunas actividades que podemos tener de forma permanente. Es la interacción que existe entre varios participantes. O excelente, muy bien, muy bien, perfecto, muy excelente. Voy aquí a reanudar, muchas gracias Miguel por tu gentil intervención. Bien, entonces, encuentro aquí actividades interactivas. Inclusive aquí a la derecha, a la derecha puedo ubicar más elementos, ¿sí? Cartas al azar, por ejemplo, mira, cartas al azar. Clic, ahí está, cartas al azar. Vamos a ver, la voy a iniciar, para mostrar qué hay aquí. Mira, tenemos, según la carta, responde el participante. Según la carta, voy sorteando las preguntas, y va respondiendo. Puedo aquí, por ejemplo, escoger, abre la caja, clic en abre la caja, y aquí también, clic en iniciar, y puedo iniciar una actividad. Bien, a ver, ahí vamos a preguntar, a ver, por ejemplo, a Joao. Joao, dime el número que escoges. El 1. 1. Y ese ya está, otro número. El número 2. Ah, metodologías activas. Cuéntame, Joao, ¿qué metodología activa ahora debo aplicar para generar una participación del estudiante constantemente, y no solamente ser expositor de un tema? Cuéntame. Creo que debemos explotar mucho la creatividad para poder permitir el pensamiento crítico, ¿no? Y también creativo del estudiante. Darles la oportunidad de que ellos puedan construir esos aprendizajes utilizando nuevas formas. En este caso, bueno, estamos utilizando la tecnología para nuestro trabajo, ¿no? Entonces debemos darles esa oportunidad de que ellos experimenten, exploren y puedan generar una mejor captación de ese aprendizaje. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien, excelente. Gracias, Joao, por la gentileza de participar. Y sí, justamente, mira, aquí tengo participación. Puedo subir más preguntas y van saliendo más oportunidades. Y aquí puedo visualizar las palabras, ¿no? Inclusive puedo armar aquí una sopa de letras. Puedo hacer aquí clic en sopa de letras. Ahí está. Y puedo compartir la actividad con el aula, con el salón. Aquí hay muchos juegos. Rueda del azar. Sopa de letras. ¿Cómo hacer una sopa de letras? Mira, a ver. Ahí está. Una sopa de letras. Y el alumno ubica las palabras que el docente le indica, ¿no? Un juego para dinamizar, comprobación, conceptos. ¿Sí? Ahí está. Ubica aquí las palabras. Y va marcando. Vamos aquí a regresar. Observamos también que aquí hay una puntuación. Sopa de letras. Clic en sopa de letras. Abre la caja. Pero hay más jueguitos. Anagramas, por ejemplo. También. Le voy a hacer clic. Ahí está. Ok. Por aquí tengo más. Entonces, voy aquí a sopa de letras. Y por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería aquí? Para que el estudiante también lo tenga disponible. Voy aquí a compartir. Voy a hacer clic en compartir. Ok. Ojo. Haré clic en asignar la tarea. Colocaré aquí, por ejemplo, resultados. Resultados de sopa de letras. Coloco aquí fecha límite, por ejemplo, el 16. Respuestas. Tabla de clasificación. E iniciar. Clic iniciar. Y el mismo sistema WordWide, la aplicación me da un link. Y ese link se puede compartir. Se puede compartir con los estudiantes. Lo comparto por Facebook, por WhatsApp, por el celular, por cualquier medio. Les puedo generar actividades colaborativas, participativas en tiempo real. Vamos a probarlo. A ver, ingresen al link que les he pasado ahorita. Vamos, todos ingresamos al link. Ingresamos al link que les he pasado. ¿Y qué te salió? ¿Qué te salió en el link? Te salió... Aquí una zona que dice, escribe tu nombre. ¿Sí? ¿Cierto? Escribiste tu nombre. ¿Sí? 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 Ok, una vez que te sale tu nombre, ¿qué le vas a hacer? Clic en iniciar. Clic en iniciar. Ok, clic en iniciar. Aquí te sale una pregunta aleatoria. Clic en iniciar y te sale el pupiletra. Bien, y ahora, ¿cuáles son las palabras que vas a buscar en el pupiletra? Acá te las voy a decir. Son las que hicimos hace unos instantes. Aquí están las palabras que tienes que buscar en el pupiletra. A ver, ¿quién es el más rápido? Ahorita, buscando estas palabras. Buscamos las palabras que están aquí en el pupiletra que te sale en el link que te he compartido. Ingresa aquí al link que te he compartido y te debe salir. Gracias. ¿Listos? Cargó. A ver. Ubicamos las palabras. Ubicamos las palabras, ¿sí? Yo aquí puedo observar cómo va todo el aula, ¿eh? Yo puedo aquí observar. ¿Sí? Aquí observo en el auditorio que ya hizo Giovanna, Yulisa y Darío. Vamos participando todos. Todos tenemos que hacer la actividad. Todos, todos. Todos, ¿eh? La mejor forma de aplicar interacción, primero, tener la experiencia. La tecnología es el medio. Acá observo claramente también, ya van cuatro estudiantes. Darío, Giovanna, Miriam y Yulisa. O somos más, somos más. Aquí están las palabras para ubicar. ¿Sí? Muy bien. Así está claro. El medio. El medio. ubicamos las palabras vamos a ver cuántos van en tiempo real vamos 8 muy bien, excelente a ver quién está aquí de los 8 está aquí Wilder, Raquel, Rosario Omar también todos entrando todos participaron Abdon, Ana, César, Consuelo Dani, Doris Edita, Elmer, Gómez Guido Joao, José Julián, Miguel, Miriam Patricia Raquel, Rosa Sandro, Giovanna Kevin vamos ingresando a la actividad del WorldWile vamos a ver cuántos van aquí 11, muy bien va creciendo el grupo, muy bien acá están las palabras 11 a ver, vamos a ver cuántos van aquí acá puedo controlar 14 estudiantes 14 estudiantes muy bien excelente y qué voy observando aquí observo que encuentro que han encontrado las palabras de una forma muy rápida sí muy rápida muy rápida excelente algunos más que otros algunos son más rápidos que otros pero sí, sí, sí muy bien excelente la experiencia gracias Bien, perfecto Ahora vamos arribita Ya creamos la actividad Vamos a ir a otra actividad Voy a explicar nuevamente el proceso Para que lo comprendan bien Nuevamente el proceso Voy aquí a la parte superior Donde dice crear actividad Ya, vamos todos ahí otra vez Para empezar de cero Para que todos avancemos bien Hay un botón arribita que dice Crear actividad Arribita dice crear actividad Ya, eso es importantísimo Ok Clic en crear actividad Y ahora voy a escoger Una opción que se llama Une las correspondencias Ahí está Une las correspondencias Le voy a hacer clic Aquí en une las correspondencias Clic En une las correspondencias ¿Sí? Le voy a hacer clic Repito Le hacemos clic En une las correspondencias Y aquí tengo Esa actividad Voy a hacer la clásica pregunta En la escuela Universidad Relacionar Pregunta Relacionar ¿No? Ya está Y aquí Voy a escribir La palabra clave ¿Ok? Palabra clave Por ejemplo LMS Y a la derecha El significado ¿No? Sistema De gestión De aprendizaje Bien Voy aquí abajito Clic A ver Nuevo elemento Habla virtual Y acá El concepto Repositorio digital De aprendizaje Clic Agregar Nuevo elemento Clic Agregar Nuevo elemento Ahí está Y aquí voy a escribir Por ejemplo Moodle ¿No? Moodle Es un aula virtual De origen australiano Open source Acá tengo conceptos Conceptos Ya Por ejemplo Neo Neo LMS Es un aula virtual Con licencia Aquí puedo agregar más conceptos Agregar un nuevo elemento Neuromarketing Neuromarketing Es Neurociencias Más Marketing Clic Puedo agregar aquí Más conceptos Interacción Interacción Factor Clave De éxito De La educación virtual Bien Una vez que He colocado En la pregunta De Relacionar Que se llama Justamente Une las Correspondencias Pues Que viene luego Une las Correspondencias Voy a hacer Clic En Listo Clic En Listo Ok Ok Hice Clic En Listo Y me Sale El Botón Para iniciar La actividad Interactiva Le voy a hacer Clic Aquí a Iniciar Y como le va a salir Al alumno Mira Ahí está El alumno Está Como que Lo va a tomar Como un juego Para ubicar Las posiciones Pero En el fondo Está comprobando Aprendizajes Está Está Concretando Así Va a ser El alumno Esta Es la Interacción Generar Movimiento Dinamismo Si Esos Aspectos Visuales Dinámicos Le gusta Mucho Al estudiante Ok Transforma Su forma De aprender Que No es Un método Tradicional No Y ahora Lo que vamos a hacer Es Crear la actividad Pero para el alumno Yo te pregunto ¿Dónde Debo hacer Clic Para poder Yo Entregar El link A los alumnos A ver Respóndeme En el chat ¿En qué botoncito Debo hacer Clic A ver Que me indica Luis Perfecto Así es Debo hacer Clic En Compartir Ahí está Clic En Compartir Ok Le voy a hacer Clic En Compartir Una vez Que tenemos Ahí El Clic En Compartir Le voy a hacer Clic En Asignar Tarea Ok Clic En Asignar Tarea Clic Allí Bien Clic Asignar Tarea Y me sale Este entorno Si Ok Aquí colocaré Resultados De El ejercicio Relacional ¿No? Fecha Límite Pues aquí Le coloco El 16 de Octubre Y cuando Finalice El juego Solo va a mostrar Respuestas Y tabla De clasificación Esas dos primeras Nada más Ya está Mira Práctico O sea No complicamos Solamente Lo que está Marcado Puedes Tomarle Foto Así vas a Hacerlo En tu clase Y ahora Le voy a hacer Clic En Iniciar Para que El mismo Worldwide Te Te entregue El link Ok Ok Ya le voy a hacer Clic En Iniciar Oh Mira ¿Y qué te salió? Te salió Un link Te salió Un link Y ese link Tú lo puedes pasar Por el medio Que tú Gustes Facebook Whatsapp Classroom Meet Correo Chat Cuando tú quieras Le voy a hacer Clic A copiar Y te lo voy a pasar Aquí al chat Para que Ingreses Dale Te lo pasé al chat Vamos Verifica Verifica Te salió Gracias. Verificamos el INC, a ver, ingresamos todos al INC y resolvemos la actividad. Yo lo he puesto para que lo den una vez, puede repetir, claro, así que lo configuramos así, sí. Bien, aquí puedo observar en la zona de mis resultados cómo va el aula en tiempo real. Ok, vamos a ver cómo van, vamos a ver cómo van, cómo van, cómo van. En mis resultados de relacionar, ¿qué encuentro? Oh, hay 10 participantes, 12 participantes ya. Joao, Abdón, Elmer, Omar, Miriam, Darío, Wilder, Patty, Raquel. Muy bien, excelente, pero somos más aquí en el aula, somos más y vamos ingresando todos. Que bueno, esa es la interacción, la TIC, pero dinámica, dinámica para jugar, resolver, comprobar, cuestionar, bien, vamos a ver cuántos van aquí, 13 alumnos, muy bien, excelente. Clic, clic, 14 alumnos, muy bien. 14 alumnos. Vamos a ver cuántos van aquí. Está en la posición Joao, Abdón, Elmer, Omar, también entró Crisólogo, Raquel, Patty, Luis. ¿Qué más encuentro aquí? Que en la pregunta 1, es la pregunta que ha habido 10 correctas y 4 se han equivocado. Hay una pregunta en lo que es repositorio, correcto 7, incorrecto 7. Hay una pregunta que todos han comprendido que es la interacción. Hay una pregunta con muchos errores, aula virtual, 7 errores, mitad del aula equivocada. Y acá sale aquí, marcó tal, todavía. Esto se llama indicadores. Indicadores por pregunta. Open source. Neurociencias más marketing también, correcto. Muy bien, qué bien, vamos a hacer por aquí, cuántos van. 15 alumnos. Muy bien, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya resolvieron? Está en proceso. ¿Te parece? La aplicación interactiva. Ok, en este caso, me da un link, resultados. Allá, mira. ¿Sabes dónde hizo esos resultados? Cuando yo creo el link, cuando WordBand me da el link, aquí mismo, se genera una zona que se llama mis resultados. Ahí está. Ahí está. Mis resultados. Le hace clic y se abre cómo se comporta todo el salón. Ya está. ¿Viste? 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 Asimismo, también, lo que vas a hacer es aquí, más y exportar. También. Puedes crearte varias cuentas. Tienes aplicaciones para poder crear. Clic, exportar archivo. Ok. Y te bajas los indicadores. Resultados en Excel. Bien. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Resolvieron el cuestionario? Claro. Mira, si tienes un link, tienes el link aquí. Este link lo puedes subir a Moodle o puedes incrustar el código. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, clic aquí en el código y con este código se puede insertar al Moodle también. Es muy interactivo. O sea, se pueden insertar en alguna otra herramienta. Normal, normal. Para eso es la TIC. Para que puedas insertarlo. Para que puedas trabajar de forma correcta. Sí, sí. Eso es exacto. Puedes compartir y crear aplicaciones. Se puede compartir el link de la actividad. Se puede compartir en Moodle. En lo que tú quieras. Por aula virtual. Ok. Y es así como funciona esta herramienta que es el WorldWalp. Y me da aquí resultados en tiempo real. Ahí está. No observo las preguntas. Uy, ha habido buena participación aquí. Del aula. Bien. Entonces. Vamos viendo aquí el ranking. Voy aquí a regresar. WorldWalp. Y encuentro las características. ¿Qué tal? ¿Ya resolvieron el cuestionario? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la aplicación interactiva? ¿Qué tal? ¿Qué te parece WorldWalp? ¿Qué te pareció la herramienta TIC? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la herramienta TIC? Y aquí también puedes crear cuestionarios. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro. Por supuesto. Voy aquí a cuestionario. Ingreso a la pregunta. Y marco aquí. Y aquí escribo las alternativas. En cuestionario. Por supuesto. Es así. Ninguna TIC se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje progresivo. La competencia digital se gana con la práctica. Es así. ¿Ok? En el tema de cuestionarios. Aquí coloco la pregunta. ¿Ok? Y aquí las alternativas. Nombre. Cuestionario. Y aquí coloco. ¿No? Marque. Un aula virtual. Por ejemplo. Open source. Y aquí. Moodle. Y aquí. Alternativas. Blackboard. ¿Ok? Y aquí por ejemplo. Puedo preguntar. Puedo escribir Neo. Canvas. Edu. Y mi clave. Va a ser Moodle. Y aquí le marco el check. Y así. Armo el cuestionario. Ya está. Y ese cuestionario. Ahí sale. Sale el alumno de esta forma. Y va a marcar. ¿No? Así. Puedo generar varias actividades interactivas. Muy bien. Estimados. Qué bueno. Entonces. Es una buena herramienta. El. El programa. Que se llama. El. Worldwide. Bien. Excelente. Entonces. Eh. Habrá aquí. O quienes de ustedes. Me prometen. Poner en práctica. E implementar. Lo que les he explicado. ¿Sí? Quienes de ustedes. Me prometen. Poner en práctica. Lo que les he explicado. A ver. Quienes me dicen. Que si van a ponerlo en práctica. Lo que les he explicado el día de hoy. Ok. Ya. A ver. Quienes de ustedes. Me comprometen. A poner en práctica. Lo aprendido. ¿Sí? Ok. Las preguntas. Son libres. Y limitadas. Claro. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Así es. Muy bien. Veo el compromiso. Veo el compromiso. De aplicarlo. Y ganar la competencia digital. Poco a poco. Correcto. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces. Habrá aquí algún maestro. Que desee. Transformar. Su forma de enseñar. Con TIC. Poco a poco. De forma progresiva. Con entusiasmo. Con práctica. Probando. Experimentando. Y lograr alcanzar la competencia digital TIC. Habrá aquí algún maestro. Que esté dispuesto a transformar su forma de enseñar. En esta nueva educación virtual. Que ha llegado. Para. Que nosotros. Crezcamos. Aprendamos. Veámoslo del lado positivo. ¿Habrá aquí algún maestro? ¿Sí? Que bueno. Que bueno. Excelente. Excelente. Ese es el entusiasmo que se requiere. El compromiso. A pesar de las circunstancias. A pesar de las limitaciones. A pesar del contexto. Mantengamos firme. El compromiso. Por enseñar. Y por aprender. Que bueno. Que bueno. Excelente. Muy bien. Que bueno. Excelente. ¿Me das permiso para mostrarte una información muy especial que he traído para ti el día de hoy? ¿Me das permiso para mostrarte una información muy especial que he traído para ti el día de hoy? ¿Sí? ¿Me das permiso para mostrarte una información especial que he traído para ti el día de hoy? Confira en el chat. Oh, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Así mira, te cuento que estamos dando a conocer el programa que se llama Las Nuevas TICs y la Docencia Virtual. Las Nuevas TICs y la Docencia Virtual es un programa para aprender metodologías interactivas en entornos virtuales de aprendizaje y ser un docente con competencias digitales altamente efectivo. Para que también puedas crear tu aula y curso virtual con Moodle. Este es un programa de certificación docente, es un diploma que tiene dos módulos y tiene 20 horas de clase en vivo. No grabado, sino en vivo. Para que aprendas paso a paso a usar Las TICs y lograr alcanzar objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que vas a aprender? En primer lugar, el fundamento de reconocer las fases del aprendizaje online. Comprender que enseñar con Las TICs, estimados, es comprender primero una secuencia didáctica. La TIC tiene su metodología que se llama el conectivismo. Tiene una teoría de aprendizaje online que es diferente a las clásicas, al constructivismo, al cognitivismo. Es diferente. Debes aprender también a construir un aula virtual y aplicar herramientas TIC. Nos hemos dado cuenta que el docente debe conocer pedagogía online para hacer clases más participativas, saber retroalimentar en entornos virtuales y determinar las fases del aprendizaje remoto. Entonces, vamos a pasar de decir que no logro interacción en mi clase virtual a decir que sí logro interacción. Es una metodología validada en la cual ustedes van a indicar que sí, que sí pueden lograr objetivos de aprendizaje. Tal como indican los testimonios de muchos maestros que ya se han certificado con nosotros y están ahora mucho más contentos con las tecnologías de información. Ellos tenían mucho miedo de usar las TIC, tenían pánico, pero yo les dije que era un cambio que tenían que aceptar, que este entorno iba a quedar. Había rechazo. Es normal sentir rechazo cuando hay un cambio. Es normal, pero está la decisión de decir que yo quiero aprender porque quiero mejorar, quiero ser un buen maestro, no quiero cometer errores en las clases, que quiero tener mayor paciencia, mayor flexibilidad con mis alumnos, quiero comprenderlos mejor, ser más empático, usar las TIC, alcanzar un objetivo de aprendizaje con TIC. Entonces, hemos tenido participantes muy contentos en este programa de certificación docente, en el cual cada uno de ustedes va a tener dos módulos de aprendizaje. El presente programa tiene dos módulos. ¿Cuáles son los contenidos? Consideramos clave que el docente debe manejar el módulo de aulas virtuales. Es una competencia digital, yo diría, en mi opinión, como experto en TIC, obligatoria. Tienes que saber manejar repositorios, aulas virtuales. Moodle es un aula virtual que a partir de allí han nacido otras aulas, pero tiene foros, tareas, cuestionarios, creación de usuarios, etiquetas, videos, integración con la web 2.0, puede integrar contenidos, educación abierta, ¿no? ¿Cómo diseñar un aula virtual? Este programa, sin duda, también tiene contenidos interactivos. Yo sé que este programa es para ti, ¿no? Este módulo es para ti, si eres un docente que recién vive la etapa de docente virtual, pero tiene mucho entusiasmo y ganas por aprender. Si eres un docente que ya enseña, pero quiere mejorar, también es para ti. Y si eres una persona que dicta charlas o capacitaciones, pero ahora no sabes cómo hacerlas, también es para ti. Si eres capacitador o emprendedor educativo. Bien, ese es el módulo de aulas virtuales. Ahora, respecto al otro módulo, estamos presentando un módulo muy novedoso en estos tiempos especiales. El otro módulo se llama las herramientas TIC interactivas. Hemos clasificado estas TIC, que son las TIC del momento, del momento para generar interacción. Esto es dinámico, participación de alumnos y docentes. Hemos clasificado las TIC, TIC para gamificación, para actividades educativas, para trabajos colaborativos, para pizarras colaborativas con Jamboard, para EduquePlay, para participación activa con Padlet, Mentimeter, programas en tiempo real para hacer actividades en clase. No hay otro programa que presente esta clasificación de las TIC del momento para que puedan aprender a usarlas en clases, en clases virtuales. Estas son las últimas TIC que están saliendo. Asimismo, hemos actualizado para este año 2020, en el tiempo de pandemia, algunos elementos que van a ayudar, como es sesión de aprendizaje virtual, didáctica online, metodologías activas, e integración de las TIC. Este módulo, este temario que les muestro, incluye también metodologías activas, gestión de la videoconferencia, les brindamos un acceso a un aula virtual, con usuario y contraseña para que pueda ingresar y ver las clases grabadas también, porque luego de la clase en vivo se comparte la grabación. Las clases son prácticas, como lo he hecho ahora, es paso a paso, y las consultas por el WhatsApp. Este programa otorga una triple certificación, una diploma de 240 horas y dos certificaciones, una de aulas virtuales y otra de herramientas TIC y Learning, de 120 horas cada una. Certificado por la empresa Zongo Perú, somos una empresa de innovación y tecnología, especialistas en tecnología educativa. Aquí está la certificación que vas a obtener, son tres certificados que se entregan a los participantes. Asimismo, a los que se matriculan ya pronto, le entregamos los tips de investigación virtual, los tips de comportamiento online, la plantilla Excel para registrar actividades de clase, el plan de clase, y un guión para el dictador de clases virtuales, que son las palabras que tienes que decir en clase para comprometer el aprendizaje. Nos hemos dado cuenta que el aprendizaje virtual es muy emocional, entonces hay palabras que el cerebro reacciona y condiciona a la acción y a la participación. Hay un guión, hay palabras exactas para promover ello. El horario de las clases de este programa de certificación son los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Es un horario tranquilo en casa para que puedas aprender las tips en cinco semanas y también hay un horario en miércoles de 8 a 10 de la noche en caso de 6 en la semana. Tú te preguntarás cuánto vale este programa que incluye dos módulos, cuatro bonus, dos certificados, un diploma, usuario y contraseña, habla virtual, clases en vivo, 20 horas de clases en vivo. No te imaginas 20 horas de clases en vivo. Si en una hora puedes aprender esta herramienta, vas a aprender en 20 horas mucho más. Este programa se valoriza en 400 soles, pero tenemos una promoción de 50% de descuento donde está solamente 200 soles. El inicio de clases es el 17 de octubre a las 10 de la mañana. Pero a los que han asistido el día de hoy hay una sorpresa adicional. Tenemos una oferta especial por el día de hoy, válido por el día de hoy, donde solamente este programa va a costar solamente 100 nuevos soles. No más. no más pago adicional, no más pago de matrícula, ni pago de inscripción, no, no, no. Este es un programa práctico, producto de mi experiencia de 10 años investigando y aplicando las tips aquí en Perú, Latinoamérica, pero hoy siento que mi país requiere capacitación de calidad. Interacción directa a la plataforma y con buenas prácticas de alcanzar objetivos de aprendizaje. Estamos iniciando clases el día sábado 17 de octubre a las 10 de la mañana y aún pueden inscribirse, hay una oferta especial válida por el día de hoy para que puedan certificarse con las nuevas tips. ¿Ya? Hay que entender algo, que la educación virtual, la educación virtual va a ser parte normal de nuestras vidas. Ya llegó, tenemos que aceptar el cambio y debemos generar experiencias interactivas e innovadoras. Entonces, es tu oportunidad para aprender. Aquellos que desean reservar e inscribirse, envíenme un WhatsApp al presente número, al número que está en pantalla, al número 97 39 28 24. ¿Ok? Es el WhatsApp, pero el WhatsApp indíqueme que desea reservar. Usted me indica que desea reservar para poder guardar su vacante. ¿Ok? Entonces, envíenme un WhatsApp, envíenme un WhatsApp al número que está en pantalla para la reserva de su vacante y pueda participar en este programa de certificación. Bien, ese es el número que está en pantalla. Igual sabes, 97 39 28 24 para iniciar el programa de certificación y desee llevar las nuevas TICs. ¿No? ¿Qué le entregamos? La clase en vivo y también le entregamos tutoriales como el que está aquí. Paso a paso. O sea, es un aprendizaje asegurado. ¿Por qué? Porque tienes la clase virtual, tienes el PDF para reforzar. Así trabajamos en nuestra plataforma digital. Las clases se graban y se comparten. Por supuesto, tenemos un horario, tenemos horario de sábado y domingo de 10 a 12 el mediodía o miércoles por las noches para aprender las nuevas herramientas TICs como la que está en pantalla. ¿Ok? Full interacción. El módulo de herramientas TIC interactivas. El módulo de aulas virtuales. Este programa incluye un solo precio y todos los beneficios indicados. Clase en vivo, grabación de la clase en vivo, la certificación y los tutoriales. Tutoriales paso a paso donde usted va a reforzar algún proceso o pueda nuevamente repasar en un entorno asincrónico. Bien, aquellos que desean reservar, envíen un WhatsApp, envía un WhatsApp al número para mayores informes o confirmar tu inscripción. envíenme un WhatsApp. Todas las reservas son por WhatsApp. Aquí está el número que tienes que enviar el WhatsApp para la reserva y puedas estudiar las TIC. Es el número que está aquí en pantalla y ahí te indico el proceso de pago inscripción. Es el número que está en pantalla. Mira mi pantalla. Mi número es 97392824. ¿Ok? Ese es mi número para las reservas y confirmación de matrículas. Muy bien, entonces envía el WhatsApp al número indicado. ¿Sí? Envía el WhatsApp y bueno, me voy a despedir de todo el grupo. Me despido del grupo y muchas gracias por tu participación y nos quedamos aquellos que desean confirmar o tienen mayores consultas. ¿Sí? Nos quedamos con aquellos que desean confirmar.